La pesca peruana es una actividad muy importante en la economía nacional. Representamos una exportación de cerca de 10 mil millones de soles, eso significa el 1.3% del PBI, da trabajo directo a 242 mil personas y aproximadamente trabajo indirecto a más de 700 mil personas. La Dirección General de Capitanías y Guardacostas. Ellos son un aliado de la industria formal, de la industria seria y necesitamos de la colaboración de ellos para contrarrestar ciertos ilícitos que permanentemente se cometen en el mar. Es importante mencionar que nos hemos comprometido ante la Organización de las Naciones Unidas y probablemente seamos el primer país que lo haga en que las instituciones que norman la pesca y las instituciones que utilizan o sustituen la pesca, como es el caso de la Sociedad Nacional de Pesquería, hagan un análisis on the way, es decir, mientras pescamos estamos recolectando información acústica a través de nuestros sonares o ecosontas. Satellitalmente vamos a tener esa información en tiempo presente, información que va a ser analizada y puesta en la web para el mejor uso de otros institutos, universidades o investigadores científicos en general a tiempo presente.